Vamos a cantar con Laura Esquivel, Maccabety de Cats. Maccabety es el gato de la escena criminal Es el gato más satánico del mundo jerical Desde la interpola a escabotear de todo se burló Pues cuando lo iban a atrapar, Maccabety voló Maccabety, Maccabety, sus garras son tentáculos Rompió la ley de gravedad saltando todo obstáculo Está siempre levitando, él a todos se animó Escarga es un milagro pues Maccabety voló Alguien revisó el drenaje, otro al aire exploró Yo te digo una y otra vez, Maccabety voló Maccabety se murió de sal por su carrón Y sus ojos siempre rojos son hueco pascalón Su frente está rogada ya de tanto maquinar Su piel de polvo se cubrió y no se va a lavar Él mueve la cabeza así como un salas de ti Y si lo ves a media luz, es un engaño vil Maccabety, Maccabety, no hay como ese Maccabety Un diablo con disfraz, un monos pro como impedir Me parece que en la sierra, vuelan las piernas de razón Y antes de atraparlo pues Maccabety voló Por fuera no se ve tan mal Yo soy la gran verdad Y sus huellas no las pudo descifrar Mis cod, mi diod Robaron la despensa o vaciaron el collero O si encuentran otro perro, atraparon el granero Si el cristal de las ventanas de repente se rompió Hay sospechas del porqué Maccabety voló Maccabety, Maccabety Lo dice un viejo ángulo Suporte inofensivo En un loco docáculo Y siempre vienen más de dos coladas por ahí Por eso si algo sucedió Maccabety, yo lo vi Dicen que aquellos gatos malos hasta la raíz Por ejemplo, pingurriendo Por ejemplo, polpatrín Son simplemente agentes del terrible criminal Que ahora la mafia la seduce El padrino singular Maccabety, Maccabety Maccabety, Maccabety No hay como ese Maccabety Un día de ocultas un postro o buen pedigil Que parece que andas cerca como en las piernas de razón Y antes de atraparlo, pues Maccabety 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 No van a atraparlo, no Maccabety Por lo Maccabety Maccabety